Yo no he conocido una persona en todos mis recorridos que me sepa decir quién es su diputado actual. Están totalmente abandonados, son candidatos golondrinas como dicen, en los que van, piden el voto y no vuelven a regresar. Y la verdad que es una cosa con la que estoy cargando porque creen que soy igual que los diputados, ¿no?